Bienvenidos a estas clases de CCNA. En este vídeo vamos a conocer el último método para hacer enrutamiento intervillan y consiste en utilizar un switch multicapa para poder enrutar el tráfico. Recuerda que en el método número 2 utilizábamos un router y usábamos subinterfaces para poder hacer enrutamiento. En este método utilizaremos SBAs que configuraremos en nuestro switch multicapa para poder hacer enrutamiento intervillans. Una vez más la configuración necesaria para los hosts y los equipos está definida en la parte de la leyenda y por supuesto aquí abajo donde pone equipos. Comencemos con la configuración de los hosts. Vamos a dirigirnos a la pestaña desktop y configuración de IP. Fíjate que aquí está configurado una dirección IP versión 4 que lo hemos sacado de este rango de red. Te puedes guiar por el color que tiene la PC y el color que está aquí en la leyenda. Recuerda que este gateway lo vamos a configurar en la SBI de nuestro switch multicapa que está especificado justamente por aquí. Al igual que en los métodos anteriores vamos a optimizar la ejecución de los comandos en vista de que necesitamos en estos tres switches la creación de la VLAN 10, 20, 30 y 90. Incluso podemos ir aumentando la VLAN 100 y la VLAN 200. Entonces vamos a ello. Recuerda los comandos enable, configure terminal, ¿vale? Y empezamos a crear las VLANs. VLAN 10, le asignamos el nombre TI, VLAN 20, el nombre ventas. Creamos la VLAN 30, le asignamos el nombre gerencia. Vamos con la VLAN 90, el nombre management. Con la VLAN 100, será la VLAN nativa, ¿vale? Y con la VLAN 200, le vamos a llamar offVLAN. Ok. Luego también vamos a escribir los comandos para poder agregar estas interfaces a sus VLANs correspondientes, ¿vale? Y esta interfaz como modo troncal. Ok. Muy bien, vamos a salirnos de aquí y ingresamos a la interfaz FAS01. Fíjate que primero tenemos que configurarlo como tiene que trabajar ese puerto y lo vamos a configurar como modo acceso. Luego asignamos la interfaz a la VLAN número 10. Listo. Eso es todo. Repetimos este procedimiento. Para la VLAN 20, VLAN 30, VLAN 90. Ok. Aquí. El puerto número 2. VLAN 20. Puerto 3. VLAN 30. Puerto 20. Lo vamos a asignar a la VLAN 90, ¿vale? A la VLAN de administración de nuestro equipo. Y no olvidemos configurar este puerto como modo troncal. Pegamos nuestra plantilla. Gigabit 01. Gigabit 01. Motrank. Y por acá también. Hacemos esta modificación donde le indicamos que será la VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 y VLAN 90. Ahora vamos a copiar todos los comandos. Y ejecutarlo en cada uno de los switches. Paste. Paste. Ok. Vámonos con el switch número 2. Paste. Listo. En cuanto al switch core, vamos a tener que quitarle algunos comandos. Porque recuerda que en el switch core nosotros le asignamos el puerto FAS01, FAS02, FAS03, ¿verdad? Vamos a modificar esa parte. Mantenemos la creación de las VLANs. Y el puerto Gigabit 101 lo pasamos a modo troncal, nada más. Modificamos por acá. Ojo que vamos a hacer un rango, ya que tenemos el puerto Gigabit 101 y Gigabit 102. Tiene que estar en modo troncal. Y ahora sí. Control C. Y pegamos. Listo. Ok. Está negociando. Vamos a acelerar con este botón. Listo. Ok. Muy bien. ¿Qué nos está faltando? Ahorita no va a haber comunicación todavía entre las PCs. Hemos creado las VLANs y hemos asignado las interfaces a cada VLAN. Y también hemos configurado los puertos como modo troncal. ¿Verdad? El que se encarga de etiquetar cada VLAN que pasa por este enlace. Ahora vamos a crear las SBI en nuestro switch multicapa. Recuerda que las SBI serán los encargados de hacer el deslutamiento entre diferentes VLANs. Entonces vamos a ingresar por acá y lo vamos a hacer directamente en el equipo. Porque no hay otro switch donde podamos optimizar también pegando nuestros comandos. Muy bien. Ingresamos. A ver. Show VLAN. Vamos a ingresar a modo de configuración global y a la interfaz virtual llamada VLAN 10. Listo. Le vamos a asignar una dirección IP. Esa dirección IP que la estoy colocando. Recuerda. No me la estoy inventando. Sino que corresponde a la red de la VLAN 10. Este último dígito está especificado aquí. ¿Vale? Tienes que fijarte ahí. Listo. Enter. Ok. Recuerda que esto de acá que estoy colocando, esta dirección IP, tiene que estar configurado como gateway en la PC. Ahora, eso es todo. Salimos. Ingresamos a la otra interfaz virtual, VLAN 20. Y le vamos a dar también la dirección IP, de acuerdo a la VLAN. .20.1. Listo. Fíjate que al hacer esto y esto, estamos configurando, levantando nuestra interfaz virtual. Dos comandos necesariamente. Salimos. Ingresamos a la última interfaz virtual que necesitamos para que la comunicación entre VLAN. Sería la VLAN 30. Le asignamos una dirección IP. .30.1. Y su respectiva máscara. Ok. Fíjate que hacer eso de ahí todavía no hace que el switch se comporte como un switch multicapa. Este switch por defecto está trabajando a nivel de capa 2. Para que nuestro switch core trabaje a nivel de capa 3, tenemos que introducir el comando en modo de configuración global. Fíjate que si en algún momento te sale este tipo de error cuando no reconoce un comando, lo puedes desactivar de esta manera. No IP domain lookup. No IP domain lookup. El switch multicapa ahora trabaja a nivel de capa 3. Ahora será capaz de hacer enrutamiento de tráfico de diferentes VLANs. Vamos a probar. De la PC1 a la PC6. En progreso falló. Nuevamente doble clic acá. En progreso éxitos. Recordad que a la primera siempre falla. En progreso falló. En progreso éxitos. De la PC2 a la PC6 que son diferentes VLANs. Éxitos. Vamos a de la 4 a la 2. También éxitos. Ahora, como reto, intenta la comunicación de estos hosts utilizando IP versión 6. Recuerda que aquí está especificado la red de IP versión 6 en la cual tú tienes que confiar tu host y el switch multicapa. ¿Vale? También te voy dejando por acá los comandos que tú simplemente tienes que copiar y pegar en cada uno de los equipos para que funcione también lo que sería enrutamiento con IP versión 6. El que entendió, entendió. Y el que no, a mí qué me importa.